Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon otra vez. Ahora quiero hablar de una cosa, una cosa que para nosotros es nuevo aquí en España. Es que en Inglaterra tenemos un proveedor, la compañía de móviles se llama Three y hemos tenido un contrato con tres durante 11 años y ahora en mi opinión es una buena compañía. Nunca tengo problemas, es a un precio muy bajo pero ahora tienen algo que se llama Feel at home, Be at home, algo así. Y en muchos países europeanos y también creo en Canadá, por ejemplo, en los Estados Unidos, no sé, pero se puede usar el móvil sin pagar nada extra. Entonces esta vez hemos venido a España con nuestros móviles y por primera vez hemos podido llamar y usar internet y hacer como un móvil normal. No podemos llamar a los números españoles, claro que no. Tendríamos que pagar lo normal, pero entre Cindy y yo podemos llamarnos sin problemas, yo puedo leer mis emails. Qué buena idea. Yo creo que en el futuro todas las compañías van a tener que hacer eso porque ya el mundo no es tan grande como era, pero para nosotros fenomenal. Porque esta mañana, cuando yo tenía problemas con mi internet, con mi clase de Skype, cogí mi móvil y empecé a hablar con mi móvil, con el 3G. Mi móvil es de 4G, pero solamente aquí, por aquí hay 3G, pero está bien. Yo pude hablar perfectamente bien por Skype, por mi móvil. Entonces, muy bien. Entonces yo quiero decirles gracias a los de 3G por hacer eso y creo que las otras compañías sí deberían seguir ese ejemplo y hacer lo mismo, ¿no? Ya es la hora. Bueno, entonces muchas gracias. Hasta luego, chicos. Adiós.